Olazo, ah, empieza a salir el sol en la capital, pues hace frío también, ah, tuvimos 5 grados centígrados, pero se proyecta una temperatura de 21 grados centígrados. ¿Cómo está, economista? Buenos días. ¿Cómo está? Pues, donde usted se encuentra. Buenos días. Buenos días, Romel. Perdón que sonría, lo que pasa es que me pregunta cómo amaneció, y acá ya son, van a ser las 2 de la tarde. Claro, claro, aquí estamos empezando. Siete grados de diferencia. En todo caso, buenos días allá en Ecuador, y espero que todos amanezcan lindos, pero me alegro que haya un día soleado en Quito, esos días son espectaculares, la luminosidad es única en Quito, cerca de la mitad del mundo. Acá ha habido mucho sol, pero hoy día, en cambio, ha sido un día lluvioso, ¿no? En buena hora, porque cuando hace sol nos dan ganas de trabajar, entonces me he quedado todo el día en la casa trabajando. Bueno, un gusto tenerle aquí en Francisco Estéreo, ya estamos más de un año acá, no hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo, pero creo que ameritan los temas que están pasando en el país. Uno de ellos, quisiera empezar por esto, porque como que hay varias telenovelas que se han armado en el Ecuador, que tienen que ver con varios temas, uno de ellos, la situación del superintendente de bancos. Quisiera empezar por allí, y luego vamos con la consulta y los otros temas. Sobre la situación, digo, del superintendente de bancos, se ha armado un cordón policial allí, no se lo deja ingresar a la oficina, fue posesionado ya por la Asamblea Nacional, pero hay una serie de inconvenientes, incluso hay una denuncia que presentó el secretario jurídico de la presidencia, el señor Fabián Pozo, en contra del superintendente. ¿Cómo ve usted este tema? Y al final, el correísmo, como se ha mencionado, pues sería responsable de todo esto, porque al final dieron los votos para la posesión del señor González. Bienvenido, economista Rafael Correa. Bueno, primero que bueno, verlo en Francisco Estéreo, es una estación a la que quiero mucho, porque los padres franciscanos, y uno de mis santos favoritos es San Francisco de Asís. Según es un tema coyuntural, lo del superintendente, pero que refleja, siempre hemos ido más allá de la coyuntura, preguntarnos por qué llevamos dos siglos de su desarrollo, por qué Estados Unidos se desarrolló y nosotros no. Y esto es una de las cosas profundas, la cultura de la trampa, el irrespeto a las reglas del juego, el más sabido, y somos tan sabidos que llevamos doscientos años, doscientos años en el atraso, en la pobreza, en el subdesarrollo. ¿Por qué le digo que es expresión de esas causas profundas? Porque es la cultura de la trampa, como le decía el más sabido. De los últimos cinco años solo ha habido ruptura del Estado de Derecho, torcer las leyes, utilizar el sistema de justicia para fines protemos, para fines políticos, para interés grupal. Lo fue la consulta mañosa, totalmente inconstitucional, la colegia retroactiva para diez años antes para impedir que me pueda postular de nuevo a la presidencia de la República. Lo fue el trujillato cuando se declaró emperador. Lo fue la última elección cuando horas antes de mi inscripción me sacaron una sentencia por influjo psíquico, pero es evidente que es persecución como la ha reconocido el mundo entero. Y con eso hicieron, presidente Alaso, no solo roban la tranquilidad de mi familia, a mí, a mi reputación. Nos roban la democracia, nos roban el bienestar, porque cambian resultados electorales. Y ahora continúa aquello, no es la primera vez. Está el Consejo de Participación Ciudadana. Lo impusieron a la bravo y hoy ya se olvida, utilizando también una jueza que se presta a todo. Lleva día a día la boleta de escarcelación de Jorge Glass, constitucional, y lo mantiene preso. Es un secuestrado. Y no pasa nada porque todo el Estado está tomado. Y lo de la superintendencia de Banco, qué vergonzoso. Bueno, él mismo manda una terna, gana el segundo de la terna, en un proceso totalmente legítimo y legal, lo posesiona a la asamblea, y ahora rodean de policía a la superintendencia para nada lo posicionar a la brava, cuando explotan barrios en Guayaquil y no se ve la policía por ningún lado. Y los culpables somos los corredistas por haberlo posesionado. O sea, ya basta, ¿no? Quien quiera comprar esas barbaridades, bueno, ya no se puede hacer nada con esos fanatismos, pero han destrozado la institucionalidad del país. Esta es una expresión más. Pero estos son los vicios que nos acompañan de la fundación como república de nuestro país y es una de las causas profundas de su desarrollo. ¿Y qué decir de estos audios que circularon, economista? El más sabido, y somos tan sabidos, que seguimos en su desarrollo. ¿Qué decir de todos estos audios que circularon? Pues lo que es evidente, el señor González salió de una terna que presentó el propio Ejecutivo y después dice, no, el presidente no te quiere, señor Aparicio Caicedo, pues a esa conversación que se filtró, pues y dice el presidente no te quiere y allí siempre le responsabilizan a ustedes. Ustedes están tratando, me refiero a los correístas como se les denomina, están tratando de desestabilizar al país con todo esto, porque incluso se analizó ayer la posibilidad de destituir a los setenta asambleístas que pues permitieron la posesión del señor González, economista Correa. Pero, Rommel, ¿de qué estamos hablando? Posicionar al segundo de la terna elegido por el Consejo de Participación de acuerdo a todos los procedimientos legales es desestabilizar que estamos locos, que estamos locos, ¿qué nos pasa? Entonces ya basta, ojalá que echándonos la culpa a nosotros solucione los problemas. Pero lo único que están utilizando es distractores mientras están destrozando a la patria. Yo no conozco al señor González, ni siquiera estoy seguro de cómo se llama, pero sí ya es sospechosísimo ver cómo el gobierno, y particularmente el lazo, se la juega a todo entero para evitar su posesión. Entonces uno ya tiene que pensar mal frente a eso. Quieren controlar su presencia de bancos para toda su trapacería, pero fíjense la indelicadeza, por decirlo menos, en vez de corrupción abierta, querer manejar la institución que controla el negocio del presidente, la banca. Y con tanto descaro que uno dice, bueno, ¿qué intereses están queriendo ocultar? Y muy probablemente lo que quieran ocultar es la venta dolosa del Banco del Pacífico al grupo del Banco B. Aquile al grupo Guillermo Lazo. Bueno, ya que estamos sopando estos temas, ¿qué puede comentar usted con respecto a lo que aparentemente estaría sucediendo en el tema de las aduanas, esta compra-venta de cargos? Esto a mí me ha llamado la atención poderosamente porque estamos hablando de que un cargo podría costar pues desde cinco mil, doscientos mil, hasta tres millones de dólares y allí pues se menciona al aparentemente está dentro de las investigaciones el asesor jurídico de la presidencia, la directora de las aduanas también, ¿qué decir frente a todo esto, economista? Es terrible, nuevamente le insisto, es de un caso más de los vicios que nos han acompañado como república de nuestra fundación y no imaginen su desarrollo, la corrupción y la tolerancia a esa corrupción y la hipocresía, la doble moral, gritando a los otros corruptos cuando los corruptos han sido siempre ellos. Pero mire, déjeme contarle una anécdota porque la memoria es muy frágil sobre la primera pregunta del superintendente. ¿Se acuerda que cuando yo llegué a la presidencia todavía el superintendente lo nombraba el Congreso? Ajá. Me falló el tercero de la terna y le pedí a un colega de la San Francisco, Alfredo Vergara, un sinvergüenza, que si me podía ayudar porque a última hora no cumplió requisitos y no encontramos a alguien que llene el perfil. Sí, yo te ayudo, yo no quiero ser superintendente, quiero ser vocal de la Junta Monetaria. Perfecto, Alfredo, no te preocupes. Apenas mandamos la terna, negoció con el Partido Social Cristiano y Sociedad Patriótica para que los nombres de tal punto que el que propone su nombre, el que propone la moción, fue Gilmar Gutiérrez y nos nombraron este sinvergüenza, traicionándome a mí cuando era el tercero de la terna. ¿Y qué hice? Tener que soportarlo porque había sido legal el nombramiento y resulta que los autoritarios y dictadores somos nosotros, se le han caído todas las máscaras a esta gente. Con respecto a su pregunta, nuevamente se le caen todas las máscaras. Aquí agarraban un caso de corrupción y lo generalizaban. Fuimos el país de toda América Latina. Revise las cifras, aquí las tengo, porque para mí son cosas fundamentales. Revise Transparencia Internacional. Fuimos el país que más redujo el ranking, redujo puestos en el ranking de Transparencia Internacional, el ranking de corrupción. Mientras más abajo está, menos corrupto es el país. Estábamos cuando llegamos en el puesto ciento cincuenta, si la memoria no me falla, ahí encuentro el gráfico, ¿ya? Aquí está ciento cincuenta y uno hasta el año dos mil nueve. Lo dejamos en el puesto ciento veinte, que todavía es tremendo, pero bajamos treinta puestos, porque nos quiere hacer creer que antes el cobre era Suiza. Y fuimos de toda la región latinoamericana el que más redujo puestos de corrupción. Cifras, datos, no relato, aquí tengo la... Esto es subjetivo, eso es percepción, el ranking de Transparencia Internacional. Banco Mundial, son datos duros, encuentran empresas. Usted ha dado coimas en el año dos mil seis, quince punto cuatro por ciento pagaron al menos una coima. Pueden entrar los jóvenes que me escuchan, base de datos, guarda data base del Banco Mundial, pueden entrar cualquiera. Quince punto cuatro por ciento dos mil seis. Dos mil diez, uno punto siete por ciento. Uno punto siete, este es todo el sector público, incluye municipios, prefecturas, etcétera. Dos mil diecisiete ya estábamos casi en seis por ciento. Los corruptos siempre fueron ellos. Y este es un caso más. Bueno, la peor corrupción, la gente no se da ni cuenta cómo se quedan en el país. Es utilizar el poder para defender sus intereses. Ahí vemos el escándalo de su presidente de Banco. Pero nadie ni siquiera se dio cuenta cuando eliminaron Seguro Sucra. Seguro Sucra es una empresa recontra rentable del grupo del Pacífico que lo rescató el Estado. La hicimos rentable, daba quince, veinte millones en utilidad. La eliminaron, la cerraron para darle todo ese negocio a las seguradoras privadas que habían financiado al lazo en la campaña. Eso significa quince, veinte millones menos para escuelas, para medicina, para libros. La gente no se da ni cuenta. Ahora, este escándalo de la aduana se han repartido el país. Hemos vuelto ese país del reparto. No nos engañemos. Los hospitales, educación, salud y aduanas se vendían los cargos. Pero además, no se trata de una asesora como Pamela Martínez que para salvarse nos acusó a todos sin probar nada. Ya está ya libre y todo el mundo sentenciado, refugiado, etcétera. ¿No? Pero compare el nivel de Pamela Martínez, una asesora de tercera categoría, con el nivel de Juan José Pons. ¿Dónde están los allanamientos por la Casa de Lazo, la acusación por influjo cívico? Usted puede ver la doble moral que es parte de la corrupción. Y no solo eso, vea quiénes estaban en aduanas, representantes de los importadores. Esta señora que no sé ni su nombre, representantes de los importadores a manejar las aduanas. Pero en ese sentido lo que llama la atención... ...todo eso es la corrupción a la que han llevado el país nuevamente. En ese sentido, economista... ...institucionalizada y generalizada. Lo que llama la atención es que aparentemente está dentro de la investigación, estarían allí personas vinculadas a un estudio jurídico en donde trabajó el que es socio, fundador, no sé, el señor Fabián Pozo, secretario jurídico de la presidencia de la República. Lo que usted señale y según imágenes que han aparecido, el señor Gottifredi, Francisco Gottifredi, socio, digámoslo así, compañero, no sé, de este estudio jurídico del señor Pozo, pues también habría participado en reuniones incluso con la Embajada Americana y allí se empieza a denunciar una serie de supuestos precios para los cargos de economista. ¿Qué debería hacer el señor Pozo, no sé, la señora Ríos de las aduanas? ¿Qué deberían hacer frente a esta investigación que se ha dado con todos estos elementos, economista? Ellos no tienen que hacer mucho, si tuvieran dignidad tendrían que renunciar, ¿a qué tiene que hacer la fiscal? Pero es una fiscal totalmente corrupta, puesta ahí, pese a tener el peor examen por Trujillo, para persigir a los corredistas, y dejó en impunidad Moreno, caso de Invema, ni siquiera abierto la cuenta que se la conoce en Panamá, dejó en impunidad Lazo con Pandora Papers, y ahora nos sigue dejando en impunidad con el desacato y con estos escándalos en la aduana, que le insisto, no vienen de una asesora de tercera categoría, Copa de la Martínez, viene de un asesor de alto nivel como Juan José Pons, amigo íntimo del presidente de la república, entonces la que tendría que actuar es la fiscalía y los organismos de control, pero todo está tomado, por eso para salvar al país se requiere anticipar elección, o que consulta popular para revocatoria o confirmación del mandato de Lazo, si él dice que lo ha hecho tan bien, va a ganar pues la elección, va a ganar la consulta popular, pero ya no siga acabando con el país, no están acabando, hay corrupción por todos lados, donde mete el dedo sale curso. Hablemos ahora ya para avanzar con los otros temas, ya vamos a ir a la consulta popular sobre la situación del ex vicepresidente Jorge Glass, digo, se ha armado una telenovela y cada día tenemos un capítulo tras capítulo, porque ha habido una serie de recursos que se han concedido a Bias Corpus que no se ha cumplido, en este caso más bien se está investigando al juez que concedió ese Bias Corpus, Vani Molina, está siendo investigado por supuestamente usurpación de funciones, pero ahora más bien la defensa de Jorge Glass ha presentado dos nuevos recursos de Bias Corpus. Asambleístas de UNES o del Correísmo, como se ha mencionado, acudieron ayer a la cárcel cuatro y denunciaron que está secuestrado el ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Cómo se puede resolver este tema? Porque hay también interpuestos recursos por parte del ISNAI que las boletas de escarcelación no correspondían a los parámetros normales, entonces hay una serie de denuncias y irregularidades en todo esto, economista Rafael Correa. No, cariño, Rómez, lo que deberían de hacer serían ustedes, la prensa. Esto no pudiera ocurrir si tuviéramos una prensa realmente guandiana de la verdad y el Estado de Derecho, pero tenemos una prensa como de tis. Usted ha dicho una telenovela, el nuevo capítulo, nos pone a todos en la misma canasta, como que sea una disputa cualquiera. Tenemos un hombre inocente cinco años en la cárcel, de hace diez días con el segundo habeas corpus del cumulete de escarcelación y no le dan la libertad, técnicamente un secuestrado. En cualquier país civilizado, si el presidente no está de acuerdo con la decisión del juez se apela, aquí meten preso al juez, al otro lo destituyeron y nos ponen a todos en la misma canasta. ¿Qué nos pasa, Rómez? Recuerden lo que decía Edmond Tutu, el obvio gobernador del Nobel, acaba de fallecer hace pocos meses. Cuando eres neutral en situaciones de injusticia, estás del lado del opresor, lo ponen como si una pelea política que ellos hacen uno y nosotros hacemos otro y quién es más travieso, más chistoso. Por Dios, tiene casi cinco años un hombre inocente preso. Gana a nivel internacional, a nivel nacional, todas las instancias y no lo dejan salir. Esto es inaudito, es imposible, es un sistema, es un estado de derecho, pero no pasa nada y con todo cariño, no son las asambleas estadounidenses, no es Rafael Correa, no es el abogado de reglar, el que tiene que anunciar esto a Ecuador y al mundo. Sería la prensa, son ustedes, Rómez, o averigüen si esto puede suceder en un estado de derecho. No nos puede poner a todos en la misma canasta. Bueno, avancemos también ya con el tema del momento, el tema político que tiene que ver con la posibilidad de concretar ya, porque se ha anunciado hace varios meses, la posibilidad de una consulta popular. Se han definido, dice ya, los temas, pero no se conoce cuáles son. Eso lo dijo el ministro, el ministro Francisco Jiménez. Uno de ellos podría ser el tema de la inseguridad, pero a su criterio, ¿cuáles son los otros aspectos que debería incluir una consulta popular? Es decir, que el pueblo se pronuncia en las urnas, pero hay otros temas considero yo que importantísimo tiene que ver, por ejemplo, con el empleo, porque siete de cada diez ecuatorianos, según las cifras oficiales, no tiene trabajo en el país. Entonces, ¿cómo ve usted la posibilidad de que se pueda llevar adelante una consulta popular, considerando también, además que, de acuerdo a las últimas encuestas, el presidente de la república no tendría más allá de un veinte, veinticinco por ciento de respaldo en el Ecuador, economista Correa. Pero esta es otra barbaridad, pero por favor, ¿cómo nos iba de bien dos mil siete, dos mil diecisiete? Pero ahí están las estadísticas, datos, no relato. El segundo país más seguro de América Latina, hoy somos el tercero más inseguro, este año va a ser el más violento de la historia del Ecuador, cuatro veces más asesinatos que en el dos mil diecisiete, si sigue la tendencia. Éramos el país, con el sistema educativo que más avanzaba. Éramos los países que más crecíamos, pese a tener dólar, moneda dura. El campeón regional de la reducción de desigualdad, reducción de pobreza, con las mismas leyes, la misma constitución. Es un problema de consulta popular, es un problema de leyes, son distractores, es un problema de gobierno, que no nos engañen con eso. La primera pregunta, si en verdad confían en el pueblo ecuatoriano y quieren consultarle, es pongan a mi disposición el cargo, como yo le hice en dos mil nueve, ratifiquen o revoquen mi mandato. Me ratifican como presidente y me voy a la casa. Todo el resto sería burla. Y si no pone esa pregunta al aso, la respuesta a un gobierno como el del aso es un no, independientemente de lo que pregunte. Primero, porque no es problema de ley, no es problema de reforma, no es problema de gobierno. Y segundo, porque es una burla, un distractor, para ocultar una cortina de humo, su incapacidad, sin preguntar lo esencial. si el mandante, el pueblo ecuatoriano, quiere que este inútil continúe de presidente o que se vaya a la casa. Ya que topó también el tema, bueno, habrá que ver cómo se plantea esa posible consulta popular, porque digo, ya se anunció hace varios meses. en el dos mil dieciocho para el siete veces sí que nos destruyó la causa y todo lo que estamos viendo es esa consulta popular y los transitorios y Trujillo, acuérdese, preguntaban pues si pena, ¿cómo es cadena perpetua para los violadores de niños? ¿Ustedes utilizan los temas más sagrados para engañar a la gente, para inducir a la gente a votar? Sí. Y ahí metieron de refilón dos, las dos preguntas que les interesaban. Para impedirme a mí ser candidato, hicieron incluso retroactiva, y la pregunta tres que era un verdadero golpe de Estado. Entonces, por supuesto que va a preguntar cosas como ¿y usted quiere a su mamá? Para que cualquier persona tenga que contestar sí, pero es un engaño, es un engaño, una cortina de humo. La primera pregunta es si queremos que continúe la presidencia o no. Todo el resto es cuenta. Correcto. Hablemos ahora también del tema de la inseguridad que usted también ya topó, economista Rafael Correa. Frente a lo que ha sucedido en los últimos meses y también en los últimos días con este bombazo en el Cristo del Consuelo donde fallecieron cinco personas y horas más tarde, bueno, se decretó el estado de excepción, pero digo horas más tarde, hubo otra balacera, invasión popular, siguen matando ciudadanos en todo el país, Guayaquil, Guayas, la provincia de Guayas es una también de las más afectadas, Esmeraldas, Esmeraldas, la provincia verde, Esmeraldas, también vive momentos de zozobra. En ese sentido hemos conversado con algunos analistas, con algunos expertos en temas de seguridad y le pregunto a usted, frente a lo que está sucediendo en el país, se habla de que el narcoterrorismo estaría tomándose el país. En ese sentido, le pregunto, ¿este narcoterrorismo habría desbordado las capacidades del Estado? El Estado ya no podía hacer nada en esta guerra contra el narcotráfico economista. Hemos de hacer mucho, pero desarmaron todas las capacidades del Estado. Entendamos lo que ha pasado, la gente no tiene, no relaciona causa con efecto. Votaron en el 2021 por gente que no cree en el Estado, que quiere desbaratar el Estado, no cree en la empresa pública, no cree en la seguridad social, quiere desbaratar todo y todo hacer negocio privado. Entonces desmantelaron las capacidades del Estado en honor a la verdad desde el gobierno Moreno que lo manejaba con el aplauso del lazo de toda la politiquería. Entonces, ¿qué hicieron? Destrozaron un Ministerio Coordinador de Seguridad. Dijeron que había un Estado obeso. Por primera vez teníamos un modelo de Estado en función de las necesidades del país. No hay Estado obeso ni flaco. Debe haber estado en función de la realidad y necesidad de cada país. Y de hecho, habían seis Ministerios Coordinadores, pero eran Ministerios sin cartera. No eran 800 personas con Ministerio de Agricultura, 100 millones de dólares de presupuesto. No, eran grupos mínimos de personas con presupuesto mínimo también para coordinar y eso ahorraba plata y ahorraba funcionarios porque se hubiera visto como estamos viendo ahora la duplicidad de funciones que había ante los Ministerios Coordinadores. Tal vez el Ministerio Coordinador más importante era la seguridad porque seguridad no es darle más pistolas para la policía, no es meter presos a más gente solamente. Seguridad es policía, acción y prevención. Son militares, es el ECU 911 que está desmantelado, es Cancillería, cuidar frontera, visa, migración, etcétera, son comisiones binacionales de frontera que trabajamos como Colombia para proteger la frontera caliente que tenemos, es inteligencia que desmantelaron también, la utilizan para persecución política, todos nuestros teléfonos están intervenidos, nuestros correos, cuando la inteligencia va a estar hasta en las cárceles para anticipar lo que van a ser los capos que están ahí presos. Entonces, desmantelaron el Ministerio de Seguridad, desmantelaron el Ministerio del Interior, ya lo recuperaron el Ministerio de Seguridad, pero para no darle la razón a Correa, para no evidenciarse las mentiras, le llaman secretaría, pero hasta en el decreto dice que tendrá las mismas funciones que el Ministerio de Coordinador de Seguridad, pero ponen a un inecto como Diego Ordoñez al mando de eso, no va a servir para nada. Economista, ¿hay plan o no hay plan para enfrentar la inseguridad? ¿Hay plan o no hay plan en el país para enfrentar la inseguridad? La institucionalidad, pues. Entonces, desmantelaron el Ministerio del Interior que se dedicaba solo a la seguridad ciudadana. Volvieron a hacer, como te llamamos nosotros, y separaron política, con el Estado Jiménez, y seguridad, el Ministerio del Interior donde está Carrillo. Pero lo desmantelaron cinco años. Lo volvieron todólogo, reparto de hospitales, todo eso, para que María Paula Romo tenga poder y nos persiga. Y destruyeron la seguridad ciudadana. Desmantelaron el Ministerio de Justicia. Miren ahora cómo están las cárceles. Y como les decía, desmantelaron el 911, sistema de seguridad. Esa es la institucionalidad, esas son las capacidades del Estado. Ellos las destruyen y después se regalan las vestiduras, el Estado no tiene capacidad, vamos a una consulta popular. No se trata de consulta popular, se trata de tener gobierno. Y la causa de fondo, la institucionalidad es más importante cuando existen estos problemas de fondo. Acá pueden tener menos institucionalidad para seguridad, pero no tienen los problemas nuestros porque no tienen estos problemas de fondo. ¿A qué problema de fondo me refiero? a la pobreza, a la falta de empleo, a la desigualdad que hace que la gente no tenga nada que perder. Y cuando la gente no tiene nada que perder, eso desborda en violencia. Queremos recuperar la paz, la seguridad, recuperemos la institucionalidad del Estado y recuperemos esa política que tanto bienestar dieron, que tanto redujeron pobreza, que tanto redujeron desigualdad, generaron empleo, que duplicaron el nivel de producción del país. En ese sentido, hablando del tema del narcotráfico, de alguna manera se ha querido responsabilizar o se ha responsabilizado a su gobierno por el cierre, por ejemplo, de la base de Manta en septiembre de 2019 y que esto habría permitido el hecho de que pues vivamos lo que estamos viviendo ahora con el tema del narcotráfico, microtráfico, en fin. Y por eso es que el presidente Guillermo Lazo pues ha pedido el apoyo a Estados Unidos para aplicar un plan Ecuador como se hizo el plan Colombia, un plan Ecuador en el país para enfrentar el narcotráfico. ¿Qué opina usted? No, esas cosas ni se preguntan con todo respeto porque o la respuesta la tiene que dar el periodismo. O sea, usted me puede respaldar lógicamente, racionalmente, honestamente, que sacar una base militar extranjera del 2009 crea problemas de narcotráfico en el 2022. Hasta el 2017 no tenemos otro problema. Y ahora dicen que es el problema de la base de Manta. Ya basta. Ojalá con tanto pretexto resolver los problemas, pero es pura mediocridad. Va a quedar en ridículo Lazo porque con Petro se va a acabar el plan Colombia y él como cachiporrera está atrás de Estados Unidos para que le den un plan Ecuador. No solo eso, este año es el año récord de producción de cocaína en Colombia con siete bases militares extranjeras estadounidenses. si la base de Estados Unidos fuera una solución, Colombia no tendría pues cocaína. Esto es demasiado evidente, pero se repiten con todo respeto estas cosas, estos absurdos y solo repetirlos debe ser cómplice del absurdo. Lo que sí pasó es que cuando sacamos la base de Manta empezamos a poner radares que nunca ha tenido el Ecuador. Y los radares chinos no fallaron. Claro, ahí está el tema de los radares chinos que no funcionaron, claro. Pero se inauguraron en el dos mil dieciséis esos radares. De última tecnología, los mejores de América Latina que cubren todo el territorio nacional puede ir a la base de radares de la FAE en el aeropuerto José Joaquín Dolmedo en Guayaquí. Ahora, con radares, seis años después, estos tipos se van a tomar el país. Es pura ineptitud y haber desarmado la institucionalidad que teníamos de seguridad y muy probablemente complicidad de ellos, de ellos con el narcotráfico. Bueno, y no funciona todavía el radar de Montecristi, ¿no? Creo que estuvo dos semanas operativas. El nivel de irresponsabilidad. Y después los toques que habíamos dejado a propósito. Moreno llegó a decir que yo prendía y apagaba los radares cada vez que entraba un avión con drogas y nadie le dijo vaya Lorenzo Ponce. O sea, ¿estos creen que tenemos un control remoto en la presidencia prendiendo y apagando los radares? Eso lo maneja a las Fuerzas Armadas. ¿Dónde se ubican los recomienda a las Fuerzas Armadas? Eso está bajo el mando de las Fuerzas Armadas. Para, por demagogia, y que para proteger Manaví, porque por ahí entraban las avionetas, sacaron el radar de la frontera norte, que es por donde más entra la droga ahora. Lo ponen mal en Montecristi y les estalla el radar. No solo una irresponsabilidad dejaron desprotegido al país, sino que nos han hecho perder decenas de millones de dólares. Pero como es Lazo, es el poder económico, es el poder mediático, es el poder bancario, es el poder de Estados Unidos con un título como Lazo, no pasa absolutamente nada. Imagine si me hubiera pasado a mí, en mi gobierno. Hablemos ahora de los temas sociales, de los temas de salud, de educación, de los temas que nos interesan a quienes estamos en la calle, pues no a quienes vivimos el día a día. Pues el presidente Lazo señaló hace pocas horas que en este año se invertirán 13 mil millones de dólares en las áreas sociales. Ha dicho que un 60% más que en su gobierno economista, que solamente ha destinado creo que 8 mil y ahora va a destinar 13 mil millones de dólares en las áreas sociales. ¿Qué dice usted? Nuevamente, Rúmez, no soy yo el que tengo que responder esa mentira, es la prensa, es el rol de ustedes con todo cariño. Si hubiera una prensa guardiana de la verdad, no se podrían decir tantas estupideces, perdón, de tantas pendejadas, perdón, nunca utilizo estos términos en entrevistas, primeramente si soy medio mal hablado, pero en entrevistas, pero ya indigna. O sea, ¿dónde están los 13 mil millones de dólares? ¿Usted quiere decir que son unos ladrones tiempo completo? Porque con 13 mil millones de dólares han puesto un poste de luz. Nosotros con 8 mil millones construíamos escuelas del milenio, hospitales, de todo, centros de salud, etcétera. Es una gran mentira. ¿Y cómo es que se engañen? Una cosa es lo codificado, lo presupuestado. Usted puede presupuestar 20 mil millones de dólares, otra cosa es lo ejecutado. Lo ejecutado, claro, es diferente. Lo que en verdad se ejecuta y este gobierno no ejecuta absolutamente nada. Lazo es un mentiroso compulsivo. Si ya no nos hemos dado cuenta de eso, ¿ya qué más puedo hacer? Recuerde que ofreció girar la virgen del panecillo. Recuerde que dijo que iba a resolver todos los problemas del país en 100 minutos. Recuerde que lo ofreció a los jóvenes que pueden estudiar lo que les dé la gana cuando les dé la gana y todo gratuito universidad pública. Recuerde que ofreció duplicar la producción petrolera, lo cual es técnicamente imposible, económicamente inviable y ecológicamente indeseable. Y ahora le vamos a creer que está invirtiendo más que nosotros en el sector social cuando no se ve ni un poste de luz en inversión pública. No caigamos en esas trampas, querido Rom. Bueno, hablemos ahora también, ya mencionó usted a Gustavo Petro, el nuevo presidente de Colombia. ¿Cómo ve usted la configuración que se va armando a nivel de la región? Esta nueva geopolítica pues está a Castillo en el Perú, están los otros presidentes, de alguna manera se está inclinando nuevamente hacia la izquierda, la región en ese caso con Gustavo Petro y ya mismo hay elecciones en Brasil, aparentemente Lula da Silva tendría posibilidades de volver a la presidencia de ese país. ¿Cómo ve usted la configuración de la región ya con estos cambios que se van dando a nivel político economista? Es evidente que hay una segunda ola progresista. Lula va a ganar en Brasil, lo único finalmente que hemos perdido somos nosotros por toda la campaña sucia, acuérdense que dijeron que nos había financiado el ejército de liberación nacional, vino el fiscal de Colombia, abrió una investigación en la fiscal Salazar, ¿dónde está todo eso? Y nos acostumbramos, no pasa nada, así es la política, así no es la política, rompen los cimientos mismos de la sociedad, de la democracia, que es la verdad, hemos perdido el respeto por la verdad, ya las mentiras, las tonterías, 13 mil millones invertidos, las más grandes barbaridades, los más grandes absurdos, ya nos dan vergüenza, dan palestras, y eso es terrible, fatal, para una sociedad y para una democracia, entonces sí, hay una segunda ola progresista a nivel sobre todo de América del Sur, aunque en Honduras también ganó Xiomara Castro, pero lleva un problema, también tenemos una oligarquía, las élites latinoamericanas, las grandes culpables de retraso en esta región, mucho más preparadas, dispuestas a todos, para que no les vuelva a pasar lo que le pasó a inicios de siglo, cuando llegó Lula, Chávez, Michel Bachelet, Rafael Corrego, Morales, Pepe Mujica, y transformamos la región, y perdieron poder, y ya no eran sus medios de prensa que mandaban, ni los bancos, ni los grandes canales de televisión, ni las grandes empresas, ni los grandes empresarios, entonces están más preparados para no permitir que eso ocurra, entonces creo que para esta segunda ola realizar cambios históricos, porque muchas veces nos dicen para, cuando no tienen argumentos, se llama argumento hominem, atacar al portador del argumento, no argumento en sí, ahí díganos qué país de América Latina se ha, qué país del mundo se ha desarrollado con el socialismo, hay respuesta para esa pregunta, pero ni siquiera la pregunta es pertinente, la pregunta pertinente es qué país de América Latina se ha desarrollado con el capitalismo liberal, y la respuesta es ninguno, tenemos que probar algo diferente, algo mejor, y algo que dio éxito al principio de siglo, pero está más preparada esa élite para impedir por todos los medios que se realicen esos cambios, no para ganar la próxima elección, no para ocupar unos puestitos más en el parlamento, para sacar a nuestros países, a la región, definitivamente de su desarrollo. Bueno, pero entonces, como van las cosas, según su análisis economista, Ecuador se quedará como una isla, pues, al final, si es que, como va la tendencia que usted dice, esta segunda ola, esta nueva ola de gobiernos progresistas, Ecuador se quedará como una isla, pero hay intentos, por ejemplo, por ingresar a la alianza del pacífico, buscar otros mercados, otras opciones. Por supuesto que es muy importante siempre tener coincidencias ideológicas con los gobiernos vecinos, pero no hay que fundamentar, el problema es que la clase de gobierno que tenemos es un fracaso total, una ineptitud total, te soy sincero, yo estoy sorprendido del nivel de ineptitud, no de las mentiras, no de la corrupción, aquí hay, la gente cree que por ejemplo repiten cosas como si ya es rico no va a robar, no, los ricos con el amor del dinero van a robar mucho más, eso está comprobado, lo dice el propio Papa, si usted es rico, póngase a ser empresario, banquero, no se meta político, es otro estilo de vida, son otros objetivos, hay que buscar el bien común, no el bien de los bolsillos de ciertos personajes, pero el problema no es que aquí haya ganado una corriente diferente al resto de América Latina, si sería deseable que hubiese ganado la misma corriente, el problema es que tenemos un gobierno absolutamente inepto, absolutamente corrupto, que utilice el poder para sus bolsillos, no para el bien común, y que tenemos un fraude democrático, eso es lo que no entendemos, engañó para ganar, hubo loafer, a mí me impidieron regresar al país con una sentencia por influjo psíquico, Romen, por influjo psíquico, eso dice la sentencia, como no tenían pruebas, dijeron que psíquicamente yo había vivido una relación criminal dedicada a los sobornos, eso lo sacaron horas antes, el 18 de septiembre del 2020, cuando tenía que inscribirme como candidato, podía regresar como candidato vicepresidente o asambleista por los migrantes, y ganábamos la elección, o Lazo nunca hubiera sido presidente, entonces tenemos un fraude democrático desde las elecciones y desde el ejercicio del gobierno, con un gobierno hirido por Lazo que ha mentido y que es un fracaso total. Se nos va acabando el tiempo economista Rafael Correa es presidente de la república que sea con nosotros pues acompañarnos en esta jornada de noticias en pulso informativo. ¿Qué dice usted sobre el tema de la ley de comunicación que fue aprobada por la asamblea pero que se está solicitando de parte de diferentes sectores que se ha vetado totalmente esta ley porque dice que atenta contra la libertad de expresión un poco de acuerdo a cómo se aprobó durante su gobierno la ley de comunicación se mencionó que era la ley Mordaza hubo reformas y ahora se aprobó una nueva ley ¿un poco qué criterio merece de su parte esta posibilidad y ha dicho entiendo yo que el presidente podría vetar totalmente esa ley de comunicación economista? Tanto se impedía la libertad de expresión de mi gobierno y la ley era tan mordaza que lo podían publicar todos los días no le parece una contradicción en sí mismo no nos engañemos los medios hegemónicos no San Francisco soy sincero Radio San Francisco de la comunidad franciscana a quien quiero tanto los grandes medios hegemónicos Teleamazonas inconstitucionalmente propiedad de Fidel Ega porque es en Trump ecuavisa de corruptos como los Alvarado y Espinosa los Monteros que solo están de guardiana del status quo ¿no? el universo el comercio están ahí para defender sus intereses no para defender la verdad como decía Pedro Sánchez presidente de España no para informar para intoxicar para manipularnos el gran mal del planeta es el poder sin contrapoder un poder que se legitima en la libertad de expresión cuando todos estamos con la libertad de expresión y la libertad de expresión otra cosa es la presa corrupta que manipula ¿no? eso me recuerda cuando no podíamos independizarnos porque criticar al rey era criticar a Dios ya no podemos comer esos cuentos ya no podemos caer en esa trampa este es un problema mundial pero especialmente grave en América Latina no tendremos desarrollo no tendremos democracia no tendremos libertad porque la libertad se fundamente en la verdad como dice el Evangelio si seguimos teniendo una prensa tan mala a nivel mundial lo dice el Papa pero sobre todo en América Latina duela quien le duela se requiere esa ley de comunicación no estoy enterado de la ley de comunicación no me interesa mayormente porque se está llevando el país en pesos seguramente le hace la venta tiene que hacer mérito si le ha dado embajada le ha dado publicidad le quitó el impuesto a la importación de papel periódico entrega todo para tener la complicidad de la prensa hegemónica entonces no tengo ninguna esperanza por ese lado la esperanza es ganar las elecciones de 2023 ganar las elecciones de 2025 ir a una asamblea constituyente lo más rápidamente posible rearmar lo que han desarmado estos cinco años entre ellos una ley de comunicación que no es que proteja un gobierno proteja a los ciudadanos de la manipulación y la intoxicación de la mala prensa finalmente economista Rafael Correa pues ya que habló de las próximas elecciones se han presentado ya algunos precandidatos o ya candidatos entre ellos han sido cuestionados algunos y usted que usted se ha referido al tema por ejemplo por ejemplo de Mafer Vargas María Fernanda Vargas para la alcaldía de Simón Bolívar en Guayas aparentemente se ha cuestionado se ha criticado que esta modelo esta chica pues haya participado haya tenido su cuenta en Only Fans por ejemplo están otras candidaturas que han sido cuestionadas como de Marciala Guiñaga en Guayas bueno Pavel Muñoz también pues se ha presentado para la alcaldía de Quito un poco que decir al final la pregunta cuál es al final usted decide quiénes deben ir o no deben ir como candidato usted conoce todos los detalles de los candidatos o precandidatos de su partido de economista hay más 12.000 candidatos Romer ¿cómo puedo yo escoger a todos los candidatos? María Fernanda Vargas ni la conozco si me molesta la hipocresía de la gente porque se critica Capresión y los usuarios Domino y Fan vaya vea pues quiénes son entonces hay mucha hipocresía yo no sé quién ha cuestionado a Marcela Guiñaga y por qué me podría explicar aquello perdón no le escuché porque dijo que se ha cuestionado también a Marcela Guiñaga claro porque se ha aparecido en redes sociales cuando fue ministra del ambiente la glosa de los 41 millones es que una serie de ese es otro problema es otra cosa que se ha instalado en nuestro país hay una glosa que incluso sigue disputada y ya usted es culpable pero además culpable es criminal la glosa es un problema administrativo civil pero además uno tiene derecho a decir que usted está equivocado esa es otra reforma que hay que hacer los abusos y la corrupción de contraloría son enormes entonces bueno que controlen pero que sean corresponsables si no tienen la razón que asuman las consecuencias ahora no ahora son como francotiradores que matan a todo el mundo a ellos no les pasa nada y más contentos mientras más disparen ya basta esa glosa de Marcela Iñaga que no la hace corrupta no la hace mala ministra no la hace nada que está en disputa es una barbaridad es por la venta de los terrenos de los amanes que era de del ISFA porque heredaron todos esos terrenos para que no construyan casi tener un espacio verde para Guayaquil lo compramos pero se los compró a precio de mercado cuando la ley dice a precio de catástro no puedo ser impreciso pero la plata nunca salió del sector público siempre del ISFA y por eso y además recuperamos la plata y por eso lo salvo a Marcela Iñaga es igual que el caso de Pabel Muñoz de esta glosa de delincuente ya pongamos las cosas en su sitio son barbaridades así sea real la glosa así haya cometido un error Marcela Iñaga eso es administrativo no la desmerece en absoluto pero han posicionado que tener una glosa es ser corrupto en el caso de Pabel Muñoz igual una glosa de una glosa creo que de cuarenta y tres millones algo así también que tiene una glosa estuvo aquí Pabel Muñoz el candidato a la alcaldía de Quito pues y él defendió que fue una cuestión que él no tenía nada que ver bueno está en trámite entiendo yo ese tema pero también ha sido cuestionado por ese lado pero de cuándo las glosas romen o sea si usted ha sido diez años de gobierno y tiene una contralidad como la que tenemos todo el mundo va a tener glosa a mí pusieron glosa siete millones por mal uso de avión presidencial se le ha ganado toda no está publicado eso pero le ha ganado todo ¿no? pero eso ¿qué nos hace? eso no es corrupción eso no es criminal eso es administrativo civil y uno tiene derecho a defenderse y además un abuso a la contraloría porque pueden acusar a todo el mundo sin corresponsabilidad que acusen a todo el mundo si lo quieren hacer pero que sean corresponsables si no tienen razón que tengan una sanción porque ya baste tanto abuso pero se ha impuesto en el colectivo en la conciencia colectiva que tener una glosa es ser corrupto cambiemos el chip y lo repiten los periodistas con todo cariño eso no es correcto es una barbaridad no solo no es correcto es una barbaridad bueno vamos a ver qué es lo que va a pasar en las próximas horas con el tema de la consulta popular con el tema de las elecciones que ya se acercan y bueno con el desarrollo del país al final lo que yo siempre digo es que cualquier gobierno que esté al mando del país que le vaya bien cualquiera que le vaya bien porque al final si le va bien nos va a ir a bien a todos tener la idea es tener salud educación empleo oportunidades posibilidades de crecer al final pues vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días le queremos agradecer a la economista Rafael Correa el presidente de la república que nos ha atendido en esa conversación aquí en Pulso Informativo un gusto saludarle gracias la reflexión final va a ir a las causas profundas esta ha sido la historia del país que la consulta que las elecciones las causas profundas el respeto a las reglas de juego el respeto a la verdad el uso del poder para beneficio propio las políticas en función no del bien común sino de intereses creados solo pregúntense cuándo vivíamos mejor y no solo mejor eso es muy mezquino del 2007 al 2017 no solo vivíamos mejor íbamos en la ruta al desarrollo 20 años en esa vía y salíamos de su desarrollo y hubiéramos sido el primer país latinoamericano a alcanzar el tan anhelado desarrollo éramos ejemplos para América Latina y el mundo no hay donde perderse por supuesto que hay que decirle que le vaya bien a un gobierno pero no los gobiernos son la antítesis del bienestar ojalá aprendamos la dura lección y no nos volvamos a dejar intoxicar y manipular por cierta prensa y sepamos votar la solución está en nuestras manos nuestro voto muchas gracias economista Rafael Correa Delgado expresidente de la república que está con nosotros en esta jurada un gusto saludarle siete con veinte